Diario de un Esperista Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de un Esperista. Hoy día 18 de agosto del año 2018, sábado por la tarde, porque por la mañana no se ha podido cazar, lluvia, tormentas, granizo, bueno en fin, una auténtica locura y por lo tanto no se ha podido cazar bajo ningún concepto y evidentemente eso también va a afectar a la tarde en la cual ya hay pocos palomos y además de haber pocos palomos pues con todo este rollo pues a lo mejor no se ve ninguno. ¿Dónde estoy hoy? Pues hoy gracias a un grandísimo amigo estoy en un puesto de un cebadero donde entraban muchos animales y bueno evidentemente el primer día se les dio leña pero deberían seguir entrando aunque estas tormentas son las que realmente pues están fastidiando pero bien el tema. Por ello, bueno, él venía solo esta tarde, me ha llamado, oye ¿te quieres venir conmigo y tal? Perfecto y además vas con alguien siempre y genial. El paraje es espectacular, estamos a unos mil metros de altura aproximadamente y es una zona preciosa, 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 una zona espectacular para el jabalí, una zona espectacular para el corzo, muy buena, muy buena y una zona muy buena también para el palomo evidentemente. Así que vamos a cruzar los dedos a ver si tenemos suerte, ¿de acuerdo? Venga, ¡vamos! Chicos, la tarde en cuanto a temperatura y demás está espectacular. Y además no molesta el sol en ningún caso porque está todo nublado y la verdad es que está espectacular. Pero faltan los palomos. Es pronto, ¿eh? Es pronto, son las 5 de la tarde ahora mismo. Paran unos 23, 24 grados y lo único que falta es tener un poquito de suerte de poder tirar 3, 4 palomos. Ya sería un logro incluso estando en un puesto de cebadero por cómo están las cosas. Si tiramos algo más, pues sería increíble. Y puede darse el caso de que no tiremos nada porque todo alrededor esté lloviendo, porque por allí bajo está lloviendo y demás. No sé lo que va a pasar. Cruzamos los dedos, esperamos y disfrutamos. ¿De acuerdo? Cruzamos los dedos, esperamos. Bueno chicos, pues son las 6 y 25, yo no he podido tirar nada. Mi compañero ha tirado un palón y en el momento en que ha tirado se han visto salir 6 y 7. Estarían en la punta y ahora uno. Hablar por hablar. Pero tiro largo, larguísimo. Bueno, pues eso es lo que hay. Lo que habéis visto es lo que ha habido desde que hemos llegado hasta ahora. Eso es. Hablar por hablar, pero tiro largo, larguísimo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno chicos, siete y cuarto, dieciséis exactamente de la tarde. El primer paloma tiro, porque el otro prácticamente estaba fuera de tiro, estaba a dos tiros. Se ha ido a parar a ese pino, se ha parado justo detrás del tronco, le he tirado más que nada porque saliera, ha salido y en el segundo tiro lo he volcado. En el primero le había tocado algún perdigón aún estando detrás de lo que es el tronco, pero bueno, volando se le estira mucho mejor. Es un pollo, pero pollo, pollo. Muy joven. Muy joven, muy joven. Es... me he quedado alucinado cuando lo he plegado porque es que es muy joven, muy joven, muy joven. Vamos a seguir un ratito más, ¿vale? Venga, venga. Bueno chicos, pues esto creo que es lo que he dado la tarde. Creo que me llamó a mi compañero para que le ayude a buscar un palomo, entonces ya no sé si vamos a continuar o no, supongo que no. Bueno, son las ocho prácticamente y la verdad es que el movimiento ha sido cero y eso que estamos en un cebadero y ahí detrás está la comida, o sea que movimiento cero de animales. Poco se puede hacer contra esto, no hay animales, pues nada más. Lo único que puedo dar gracias es que los ratos que he salido ninguno me he vuelto a casa a bolo, por lo menos uno me he llevado. Así que... ya puedo darme con un canto en los dientes, ¿de acuerdo? Así que... bueno, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Recordad, redes sociales, suscribiros, la campanita, Twitter, Facebook, Instagram, la web... todo. ¿De acuerdo? Chao, chao. Diario de un esperista.